¡Wooow! 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 ¡Nos atrapa! Pasado alto por la parte izquierda, por allá va Vázquez, la bola se va, se va, se va, se va... ¡Fuera Candela, señores! Eliezer Alfonso acaba de empatar a Robert Pérez en el liderato de Honrones de todos los tiempos con 124 cuadrangulares Eliezer Alfonso ayer dio el 123 en Puerto La Cruz y acaba de conectar el 124 para igualar a la leyenda de nuestra pelota Robert Pérez y ahora es cuando queda Eliezer Alfonso para rato Hacemos homenaje a uno de los grandes del béisbol profesional de nuestro país nacido orgullosamente en el oriente venezolano Puerto La Cruz lo que va a hacer su país para ser exacto es un honor presentar al número 50 de los bravos de Margarita Eliezer Alfonso Eliezer Alfonso Primero de sonado integran 125 jugadores y 125 jugadores de comida y la vía profesional de Béisbol Eliezer Alfonso Eliezer Alfonso Eliezer Alfonso Eliezer Alfonso Eliezer Alfonso Eliezer ese reconocimiento brindado por el equipo bravos de Margarita siendo pues ya titular de campeón de honrones en Venezuela Bueno, ante todo muy buena noche, verdad contento del reconocimiento que me dio el equipo verdad, fue un trabajo de muchos años constancia y yo pienso que cuando tú trabajas tanto así tú en algún momento coges recompensa y yo pienso que ese fue el momento de recompensa el reconocimiento que me obsequió el equipo bravos de Margarita Robert Pérez por ahí se retira este año ya creo que llegó el honron número 125, 126 sigue pegando su honroncito ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es una persona que trabaja muchísimo es una persona de admiración así como Ale Cabrera son unas personas orientales y de verdad que siempre lo he observado y lo he admirado muchísimo desde niño iba a los estadios había Robert Pérez, Ale Cabrera al mismo Antonio Armas y ahora hasta ahorita yo en el rol del número uno de Cuarangulares nunca pasó por mi cabeza y de verdad bastante contento porque también son tres personas orientales y de verdad emocionado y contento y de verdad siempre le digo lo mejor para Robert, para Ale, así también como Antonio Armas y de parte mía que bueno que ahora ellos tienen que aceptar que tengo más la juventud y pienso seguir alargando un poco más ese gran récord para que así sea difícil de cualquier otro pelotero alcanzarlo El excel de esos peloteros que tú mencionaste Antonio Armas, Robert Pérez, Ale Cabrera ¿Cuál de ellos ha sido tu inspiración en el juego venezolano para tú ser un slover de verdad como lo eres actualmente? Bueno, sinceramente todos los tres me han dado consejos pero uno de los que me ha dado más consejos ha sido el señor Antonio Armas es de Puerto Espíritu yo soy de Puerto Cruzano y hemos tenido más a compartir y una persona que me ha hablado mucho de bateo y yo pienso que lo he escuchado y las cosas que me ha hablado han sido cosas claves cuando llevo a home play Eres un pelotero que te trae las carreras Eres un pelotero remolker del equipo remolker del equipo Bravo de Margarita Eres un pelotero que se ha ganado el cariño la confianza de la fanaticada ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, de verdad así como la fanaticada suatiguense me vio crecer así fue la fanaticada craboveña así espero y aspiro que la fanaticada de Nueva Esparta también me dé ese apoyo y me siga haciendo crecer como pelotero y de verdad le pediría a Dios también que si llega mi retiro sería aquí o sería en la ciudad de Puerto La Cruz Una primicia Eliezer se retira en el oriente del país bien sea en la isla de Margarita o en Puerto La Cruz su ciudad natal ojalá sea que en la isla de Margarita Eliezer Bueno, esperamos que sea en cualquiera de esos dos sitios y de verdad ahora como estoy con los bravos en Margarita esperaré que sea aquí en Margarita Pero quiero que sepas Eliezer que Pelota Brava te rinde un homenaje a través de su patrocinante Exoficio Línea de Ropa para Outdoor hecha para la aventura ha sido reconocido como el hombre exoficio de la semana por ser en la segunda semana de la liga venezolana el MVP y por rebasar esa cantidad de honrones y mantener el récord como champion joronero en toda la historia del béisbol profesional venezolano Muchas gracias por este reconocimiento Que se la ponga, que dicen ustedes, están evidentes a ver como se le ve la camisa exoficio al hombre exoficio de la semana él es el matatán Eliezer Alfonso Eliezer, ahí estás protegido de los zancudos del sol ahí tienes protección total, camisas ventiladas es ropa hecha para outdoor ¿Estás conforme con esa? Esa es una L, ¿prefieres una XL o está bien así? Está muy bien así porque así me obliga a seguir llevando ese peso hacia abajo Vamos a ver como se ve el hombre exoficio de la semana con una camisa, una prenda de vestir exoficio El matatán Eliezer Alfonso En una presentación de Exoficio hecha para la aventura Jack Beach Hotel sorprenderá tus sentidos El matatán Eliezer Alfonso El matatán Eliezer Alfonso El matatán Eliezer Alfonso